Que tú eres un tío noble, coño, aunque eso es sinvergüencilla Yo soy loca con mi tigre ¡Hostia! Pero, 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 que ha sido, que ha sido ¡Desde arriba, desde arriba, desde arriba, desde arriba! ¡Mira para arriba, corre desde arriba! ¡Hacia el megáfono, hacia el megáfono, te lo juro, Coli! ¡Hacia el megáfono! ¡El megáfono! ¡Hostia, que lejos he llegado! ¡No te muevas! ¡Pegazo, informa que de momento no hemos visto nada extraño! ¡Ya que ha sido el megáfono, tío! ¡Hostia, chaval, le pincha la rueda! No sé si le pincha la rueda, eh Isidoro, lo de Isidoro es una cosa No sé si le pincha la rueda, eh Voy a guardar el arma No sé si le pincha la rueda, 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 no